Algunos avisos antes del sermón. Hay varios avisos bien importantes. Después cualquier cosa lo pueden leer en la hojita, yo lo voy a leer. En primer lugar, agradezco por la ayuda para el pago del pasaje de este servidor que les habla. Con lo recabado se logró pagar el pasaje en gran parte de los trámites de la visa colombiana que Dios nos bendiga. El próximo viernes 1 de marzo, primer viernes de mes, habrá hora santa a las 5 de la tarde, seguida de la misa cantada a las 6 de la tarde en honor del Sagrado Corazón. El sábado 2 de marzo, también primero de mes, tendrá lugar el encuentro de las As y Jacintas a las 2 de la tarde en el Priorato. Ya están abiertas también las inscripciones para el catecismo de confirmación y primera comunión. Las clases empezarán el sábado 16 de marzo, salvo para los adultos que tendrán un calendario especial. En principio de una vez al mes se reunirían conmigo. Para inscribirse y dirigirse a la sacristía. Ya están también abiertas las inscripciones para los retiros de San Ignacio. Las fechas las pueden ver en cartelera. El costo es de 490.000 pesos. Y para inscribirse a la sacristía, con una seña, pagando una seña, ahí se pueden inscribir y se le darán más información. Los hombres, niños o adultos que desean aprender a colectar la Santa Misa pueden inscribirse en la cofradía San Esteban. La primera reunión se dará también el sábado 16 de marzo. Recordemos que el mes de marzo está dedicado a San José. Invitamos a los que no asistan al Rosario en la Capilla, que recen las petanías en sus hogares, agregándolas a su Rosario personal. Invitamos a todos los fieles que quieren participar del Canto de Prima en el Priorato a las 6 y cuarto de la mañana. Vamos a abrir el oratorio de martes a sábado, seguido de meditación, el ángelus y la misa. Se prestarán títulos en latín y castellano para acompañar este oficio de Prima que está muy bien.